¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él ¿Y por qué este mundo es así? Amor no existe solo en él Amor no existe solo en él Amor no existe solo en él Ahora, también quiero dar el número de contrato De repente alguien por ahí quiere tener a Papilón En su quinceañero, en su graduación En su divorcio Hacemos despedida de solteros También, por favor, chicos Y los números de contrato son el 955-510-371-996-597320 Así que ya saben, chicos Número de contrato para todos ustedes Cortadito de pelo también Claro Hacemos también degradé también, chicos De todos, somos todistas Quiero saber ¿Dónde está la gente orgullosa del cerro de Santa Eulalia? Tres urras para el aniversario Y... 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 Y eso que viene Suena Lo que se viene a continuación, señores Es un mega golazo La chica soltera de Santa Eulalia Una bulla Ah, no, no, no Chiquita Esta noche quiero decirte que estoy enamorado de ti Y que mi corazón Mi corazón te lo va a decir, chiquita Mi amor, no Mi amor, no Mi amor, no ¡Ari, ay, ay! ¡Ari, ay! ¡Sí, estuda! ¡A doble! ¡A tu corazón! ¡Y! ¡Chiquita! ¡Así! ¡Ja! ¡Mira aquí llegó, mi amor! ¿Cómo? ¡Sabelo! ¡Qué! ¡Sabelo! ¡Qué! ¡Le derritó! ¡Así, no! ¡Ay, en la sete un área! ¡Disfruta la chumbia! ¡Ya arriba la manita la chiquita sabe la rica! ¡Cómo dice! ¡Y la puerta hacia arriba! ¡Esto! ¡Y la palma hacia el trato! ¡Esto! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Pero! Destruzaste mi corazón ¿Por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo fue! ¡Pero te lo no! ¡Se maldito, mala mujer! ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Con la noche Corazoncito ¿Por qué nos va a faltar más? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por ser ingrata Corazoncito ¿Por qué nos va a faltar más? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por ser ingrata Que no valga nada ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo quiero orarme de ella! ¡Si no me amaba! ¡Si nunca me quiso! ¡Solo jugo con mi corazóncito, mi amor! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Arriba y atrás de las mujeres! ¡La mujer es soltera! ¡Con su poste en arriba! ¡Poste en arriba! ¡Las que están casadas no lo van a hacer! ¡Pero de soltera sí! ¡Arriba, arriba! ¡Soltera, soltando! ¡Eso! ¡Soltera, brindando! ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Soltera, brindando! ¡Vete, mi tupia! ¡Distruzaste mi corazón! ¿Por qué viviste? ¡Ay, cómo viene! ¡Juro que tú no duró! Yo no me digo mala mujer, ¿por qué dijiste si yo me amaba con esta mujer? Corazoncito, ¡como! Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por ser ingranda Corazoncito, ¿por qué nos van a llamar? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por ser ingranda Que no vale nada Corazoncito, ya no llores, ya no sufras por ese amor Por ese amor que no te valoro, quiero decir si yo me amaba con esta mujer Corazoncito, ¿por qué nos van a llamar? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por ser ingranda Corazoncito, ¿por qué nos van a llamar? Ya no sufras mucho por ser ingranda Que no vale nada ¡Ya no llores tanto, ya no llores! ¡Ya está! A tu corazón, chiquita ¡Bamelo! ¡Bamelo! ¡Qué! Lo derritó, Marcelo ¡Uh! ¡Ah! Para bailar ¡Uh! ¡Ah! Para gozar Y ahora señores Llegó el momento que tú estabas esperando Y eso no se acaba Oye Claro, ahora Que ritmo no pare No pare ¡No, no! Que ritmo no pare De ritmo no pare Que la cuglla no pare No, no, que la cuglla no pare ¿Cómo dicen? Tomadores 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 con la chelaza arriba Tomadores 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 con la chelaza arriba Tomadores sí, tomadores no Tomadores con la chelaza arriba Tomadores sí, tomadores no Tomadores con la chelaza arriba No Pero parece que el público está sin cerveza ¿Dónde está la gente que está tomando su rica y afumante cervecita? Que levante su cerveza La gente orgullosa de estar celebrando este gran aniversario 198 aniversarios Así es de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia Gracias al alcalde Que nos ha permitido estar reunidos aquí Pasándola bonito para ti Gracias de verdad Hugo Gómez Willy Gómez, perdón Gracias por hacer posible esta hermosa reunión Quiero saber ¿Dónde está la gente que ha venido soltera esta noche? Todos los solteros que levanten su mano Esos que no se van a casar nunca Que le dicen no al amor Los solteros una bulla Arriba los solteros Quiero aprovechar para decir a los chicos que están en la parte del fondo Chicos vengan acérquense por favor Vamos a acercarnos un poquito más Porque ahora lo que se viene Es algo distinto La potencia Papi lo tiene en el escenario Gracias a la fiesta cariño Y esto es Uno de los hechitazos Más sonados de todo el Perú Desde el que estamos ahorita Gracias a la fiesta cariño Gracias a la fiesta cariño Solo una noche Que tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Te busco un corazón y no te encuentro Ay Oye mi amor Dime dónde está por favor Dónde está mi vida Dónde está mi amor Te busco Te busco un corazón y no te encuentro Dime dónde está por favor Vamos a buscar más Y la mano para arriba Y la mano para arriba Esta palma sonando Y la mano para arriba Máralo Y la mano para arriba Máralo Más arriba La mano para arriba Máralo Y la mano para arriba Oye lo bien Solo una noche Que tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Mi cuerpo es sirena Mi bello cuerpo es sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Ay A ver, a ver Yo quiero saber Tú neta la mujer es santaulana Que levanta la mano Arriba, arriba La mano de las mujeres Arriba su mano Esas mujeres vengan a ser hermosas La que tiene su cuerpo de sirena Oye sea A ver, a ver Con la mano para arriba ¿Y dónde está la sirena? ¿Dónde? ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde? ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde? Báralo Sí, sí Y la mano para arriba Vas arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¿Dónde está la sirena? Mi marido Todo espero Busco un corazón No te encuentro No te encuentro No te encuentro ¡Báralo! Sí, sí ¡Dónde está la sirena! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Santa Eugenia! ¡Willi! ¡Bapilón! ¡Bapilón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para aquí, ¿quién, ¿quién, qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¡Ahí! Levantando la manita para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Palmas, palmas arriba. Hombre sin mujeres con la mano para arriba. Hombre sin mujeres con la mano para arriba. Hombre sin mujeres con la mano para arriba. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Un grito a las solteras! ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Sí digo los varones! ¡No hay hombre, no hay hombre! ¡Esto! ¿Qué pasó con los caballeros? Con los distinguidos caballeros Distinguidos caballeros Por favor, distinguidos caballeros ¿Y dónde están las distinguidas damas? Hay distinguidas damas un montón Mira, vas a ver ¿Quiénes mandan el día de hoy? ¿Los hombres o las mujeres? Como siempre ¿Quiénes mandan en casa? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres siempre ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres Porque chicas, lo que no sirve A la basura Pero de ahí están recogiendo su basura Señora, pero no sea ecológica Lo que se desecha Se tiene que votar Ahora, quiero saber ¿Dónde está el barrio más alegre de la noche? Ahora, señores Voy a presentarles Una canción Que ya va a ser revelación Dentro de poco Va a ser un exitazo Está nombrada como el tema principal De la novela En la piel de Alicia Este tema Te hará vibrar Te hará suspirar Y esto es Tú 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 Me hacías más fuerte Y suena Para todos Santo Lalia Feliz aniversario Lo nuevo, nuevo De tu orquesta Papi Love Yo te refiero Así no Yo me voy a presentarles Y me voy a presentarles Mi herida Mi herida Con un abrazo Me caspira Fuerte Tú me haces más fuerte Tú Tú Te llevaste mis tristezas En tu piel Tú que eres fortaleza Tú que eres fortaleza Tengo lentamente Enmarcada para siempre Llorando en silencio Mi alma se quebró Sé que estoy bajando Por el daño que me han hecho No fuera por tu amor Me curaría este dolor Fuerte Tú me haces más fuerte Que me haces mi herida Que un abrazo me destina Fuerte Tú me haces más fuerte Que te llevaste mis tristezas En tu piel A veces yo por ti voy a nacer Fuerte 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 Tú me haces más fuerte Que te llevaste mis heridas Un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Donde que pasen mis tristezas siento bien Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer ¡Aplauso! Y esto fue una de las producciones más recientes de tu orquesta Papilón Así es, hecha con cariño para todo el público, maravillosa Andréita Canción principal de la telenovela En la piel de Alicia La nueva telenovela de Michelle Alexander El público lo ve, el público lo ve La América Televisión, ya saben que lo pueden ver a partir de las nueve y media de la noche por América Televisión El público veía la novela y decía Ese temita que sale en la novela se me hace conocido, ¿no? Y ahora señores Ya saben, Papilón trabajando duramente para todo el Perú Para llevarle y entregarle alegría y diversión Eso fue, tú piésemos fuerte Una de las primicias musicales Que ya escuchaste y ahora señores Quiero saber ¿Dónde está la gente más a leer? Y la palma está arriba que suele Y esto es Quería estudiar ¡Comba! Así, mi amor ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde? Tu corazón Chiquita Evelin ¡Arriba, hermanito! ¿Cómo dices? ¡Vamos! ¡Saltado, saltado! ¡Eso! ¡Saltado, saltado! ¡Eso! Así, mi amor Así, mi amor ¡Es la caerrea! ¡Vamos! Que tan lejos tú te encuentras, que ya no se te puede ver Una cartita hacia mí, es un pozo de amor Que tan lejos tú te encuentras, que ya no se te puede ver Una cartita hacia mí, es un pozo de amor Así que amor Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño Como quisiera mi amor, como quisiera mi amor Soy yo, soy yo, el dueño de tu corazón Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño Vamos bailando, vamos mostrando, mi gente ¿Cómo lo gozan mi gente de Santa Iglesia? La gente de Chocita Feliz aniversario Ven hacia arriba, ven hacia arriba, ven hacia arriba Eso, ven hacia arriba, ven hacia arriba Y ahora, la chiquita escucharás Muévete, así, así, muévete Así, así, así Muévete, así, así Muévete Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a girar? Porque en mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a girar? Porque en mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, cuatro seribe San Juan de mi costecerá Señor cantinero, cuatro seribe San Juan de mi costecerá Quiero amar mi cara Quiero que recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero que recordarla Quiero que recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Trata y como duelen mi amor Como duelen soniditas No se me olvidas Pero algún día pagarás Lo mejor chiquita Muévete, así, así Muévete, así, así, así Muévete, así, así Quiero chiquita, escúchalo Quiero amar mi cara Y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero amar mi cara Y nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Duele ¿Cómo duelen, mi amor? ¿Cómo duele? Tu presión ¿Dónde está la chica Soledad de Santa María? La chiquita ¿Dónde está monaveo? Quiero que chiquita Cuábre, hey Quiero que chiquita Cuábre, hey Así, mi amor Así ¡Gracias!